¿Qué onda mis papi rikis traviesos? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis películas favoritas, conocida como Stuart Leader. Una bonita película que hasta nuestras queridas mascotas les encantaba ver. Y me preguntaba, ¿Cómo es que se ven los actores en la actualidad? Y es por eso que tu patroncito te ha traído este sabroso video. Para que puedas ver el antes y después de los personajes de Stuart Leader. Pero eso no es todo, si dejas tu sabrosito like. Mañana amanecerás más guapo que hoy. Orale, este carnal si me comprende. Hugh Lowry, conocido en la película como Frederick. Es actor, humorista, escritor, músico y cantante británico. Nació el 11 de junio de 1959. Su estatura es de 1 metro con 88. Y actualmente así es como luce a los 61 años de edad. Gina Davis, conocida en la película como la señora Leonor. Nació el 21 de enero de 1956. Es actriz, productora y escritor estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 83. Y así es como luce a los 64 años de edad. Jonathan Litnicki, mejor conocido como George. Nació el 22 de octubre de 1990. Es un gran actor estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 70. Y en la actualidad así es como luce a los 30 años de edad. Nathan Lane, conocido por darle la voz a bola de nieve. O también conocido como Pelusa. Es un actor y comediante estadounidense. Nació el 3 de febrero de 1956. Su estatura es de 1 metro con 65. Y así es como luce a los 64 años de edad. Steve Zahn, conocido por darle la voz a Monty. Es un actor estadounidense. Que nació el 13 de noviembre de 1967. Su estatura es de 1 metro con 71. Y en la actualidad así es como luce a los 53 años de edad. Michael J. Fox, conocido por darle la voz a Stuart Little. El mismo que participó en la película de Volver a Futuro. Es un gran actor que nació el 9 de junio de 1961. Su estatura es de 1 metro con 63. Y así es como luce a los 59 años de edad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!